Sensacional el centro, creo que bueno, se va a llegar a las dos áreas ahora de esta manera Va a entrar Balboa, ahí está, y se va Robben, sigue metiendo banda Ben Schuster, le da oportunidad al canterano, Rocky Balboa La pelota finalmente para el Racing ha habido falta, reclama el conjunto del Sardinero Toda la época de la temporada y hay que meterle frescura a este tramo final al equipo también Solo queda Liga, ¿no? Claro, solo queda eso Bueno, jugamos de 7 en 7 días, como diría aquel Ahí está la pelota de Diarra, Diarra a la izquierda, también el Racing Ahí está la pelota en profundidad para Balboa Balboa solo en el uno contra uno Al final la entregó mal Balboa, no sé si chutó y finalmente se quedó con el cuero el defensor del Racing Sí, pero muy bien, ganándole en velocidad, Balboa, extraordinario a la espalda una vez más de la defensa del Racing Y después le ha faltado un poquito de decisión más rapidez para ganarle a Pinillos Qué bien Pinillos, ¿eh? Sí, lo ha recuperado También en la primera mitad tuvo una muy buena Con otro jugador del Real Madrid y con Roveño La pelota ahí para Batista Batista se quiere desenganchar De momento mete a la izquierda para Balboa Balboa quiere meter el centro, se la deja de nuevo al brasileño Entre tú y yo, a ver quién se la lleva Finalmente Batista para Balboa Balboa ahí en la frontal, la pone para Ibuena, está solo Le pega a Ibuain, gol, 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 gol Goool ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Bueno, totalmente roto el Racing, iba por el partido y se ha encontrado con una contra en superioridad al Real Madrid Que ha definido muy bien Y esto que te parece Estás viendo los jugadores ya como si hubieran ganado la liga Yo creo que se sienten campeones hoy Le mete una distancia importante a los perseguidores Y hoy era muy importante Le mete 10 al Villarreal 11 al FC Barcelona Y quedan 15 puntos en juego Ha sabido sufrir hoy Ahí está el cabezazo Finalmente el despeja de Pepe Se acabó el partido Se acabó Antonio Macera Sí, yo creo que justo vencedor Ha sido mejor en la definición Y por lo tanto ese 0-2 Le deja ya las puertas del título Así que con permiso del Villarreal Y con un FC Barcelona Que un año más ha puesto en la alfombra roja El Real Madrid se lleva Tres cuartos de liga Del Sardinero